Capitán, cuatro tiros. Buenos Aires, enero de 1923. Un hombre espera en una esquina de la calle Fitzroy. Todavía, el reloj no ha marcado las ocho de una mañana que promete incendiarse de sol. Hoy es el día, lo sabe Kurt Gustav Wilkins. Lo espera paciente, pensando en el sur, en los 1500 peones que ya no están y que nunca conoció. El comandante Varela sale de su casa y camina por la vereda. Buenos Aires, se estremece. Se muere Varela en esta mañana. El sol pica fuerte y parece este enero, un juez implacable dictando sentencia. Se muere Varela en la calle Fitzroy, irónicamente en la calle Fitzroy, como un aire helado profetizador. El viento del sur, memoria indeleble, sabrá repartir la nueva la tierra, para que la tierra le diga Ramón, que ha muerto Varela, le cuente a Medina, a Pintos, a Leiva y a Echeverría, que ha muerto Varela, que ha muerto Varela, en la calle Fitzroy. Un árbol lo mira, callado y testigo, no quiere abrazarlo, su sombra le niega, un sol anarquista, un sol anarquista le enciende la cara. Se muere Varela en la calle Fitzroy, irónicamente en la calle Fitzroy, como un aire helado profetizador. El viento del sur, memoria indeleble, sabrá repartir la nueva la tierra, para que la tierra le diga Ramón, que ha muerto Varela, le cuente a Medina, a Pintos, a Leiva y a Echeverría, que ha muerto Varela, en la calle Fitzroy. 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 Que ha muerto Varela, en la calle Fitzroy.